¡Pancho S.O.S. llega gracias a mi mascot! Muy buenas tardes, bienvenidos a Pancho S.O.S. Vamos a conocer una linda historia de alguien que, como muchos de nosotros, nos afectó la pandemia. Evidentemente, económicamente. Conozcamos su historia y la de su gato. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Taira Vázquez, la voz de tu corazón, soy cantante. Y el día de hoy vengo a presentarles a mi mascota, mi gatito Miki. Miki llegó así de forma casual, que la mayoría de las cosas que suceden casualmente es algo muy bonito. A alegrarnos los días acá. Yo regresaba como más o menos a las 7, 8 de la noche, estaba caminando hacia el ascensor. Entonces, escucho llorar un gatito, normalmente hay gatitos sueltos. Pero este me llamó mucho la atención, porque no podía llorar. Era como un llanto, así como si le doliera la garganta. Y me llamó la atención, volteo y lo veo sentadito, así. Estaba todo obviamente sucio, flaco, maltratadito. Entonces, no sé qué pasó, pero yo lo quedé mirando. Lo quedé mirando y entonces dije, o sea, me lo llevo. ¿Tendrá dueño? Pero no creo que tenga dueño, porque está todo sucio. Entonces, o sí o no. Entonces, yo como que entraba al ascensor y volteo y otra vez lo veo y me vuelve a moviar. Y me queda mirando. Y fueron cuestión de más o menos unos 5 segundos y dije, me lo llevo. Y me lo subí. No es un gatito huraño. Al principio sí era un poco tímido, porque le tenía miedo al palo de la escoba. Cuando yo lo recogí, por ejemplo, se ponía detrás de la estante del televisor y tenía una miradita muy, muy triste. Inclusive el pelaje lo tenía todo, era menos el pelaje, porque no sé si te puedes dar cuenta que es un gatito relativamente grande, ¿no? Cruecito. Entonces, ya con el pelaje se ve mucho más ancho. Entonces, ya de verse flaco ahí, tenía miedo. Y me quedé mucho más ancho. Y mucha gente dice que los gatos no son expresivos, son más independientes. Y no son como los perritos. Pero tú, o sea, yo sé que hay personas que me entienden que la mirada les cambia a los animales. O sea, es otra mirada. Es una mirada de cuando los encuentras de miedo, de temor. Tienen la miradita hacia abajo, los ojitos. O sea, es diferente. Tú ves cómo están tristes. Yo la verdad no he podido estar segura de que si lloran o no lloran. Los perritos sí, pero a veces ves videitos de gatitos que son pocos, pero que tienen mucha cercanía con sus dueños o que si ya fallecieron, van y, ¿no? Entonces, eso sí te da a entender que realmente los animales, tal vez no en su gran mayoría, como los gatitos, pero sí sienten. El tema de la pandemia, ¿no? Y cada, bueno, ir a detalle a cada momento difícil, digamos que cualquier momento difícil que yo haya podido tener, no lo voy a detallar, obviamente, pero simplemente llegas a tu casa. En este caso, los que tienen perritos llegan, los abrazan, etcétera. Pero yo llegaba de trabajar o lo encontraba y simplemente es algo como que lo abrazas y como que descargas tu mal día o tu mal momento o lo que te esté afligiendo en ese momento, ¿no? Y es como si ellos te absorbieran eso. Ha sido complicado, obviamente, como para todas las personas que les ha tocado difícil y mucho más para el tema, para el sector de todos los artistas, ¿no? En general, que nos hemos visto muchísimo más afectados y que yo sé que se van a empezar a reabrir, obviamente, con el tema de los protocolos que también toman su tiempo, pero igual no va a volver a ser, creo que en mucho tiempo todavía como era antes, ¿no? Yo empecé cantando bastante tiempo, muchos años cumbia, y luego estuve un poquito en stand-by y ahorita estoy sacando una fusión que es un poquito colombiana, mexicana y ahorita estoy recién armando que ya se están un poquito calmando, como se dice, las aguas para poder nosotros hacer un poco más de producción. Por ejemplo, en las redes, el primer tema que saqué se llama ¿Qué idiota? ¿Qué idiota? No sabes que al irte me devuelves la vida que había perdido para seguirte. Qué iluso, farsante, demente, el tiempo siempre cobra a quien engaña, tenlo presente. Si quieren tener una mascotita, hay mucha mascotita en la calle que merece, necesita un calor de hogar, una camita, agüita limpia, una comida rica como las galletitas, etc. Entonces, ¡no compren! Los invito a seguirme en mis redes sociales como Taira Vásquez, en el Facebook, en el Instagram también como Taira Vásquez, en el fanpage como Taira TV y al número 946-518-896. Taira, la voz del corazón. Gracias, Taira. Gracias, Taira. Linda historia. Vamos a generar estas cadenas de ayuda, sobre todo en estos momentos de tanta sensibilidad. Ahora pasamos a consejos navideños. Y lamentablemente todos los años tenemos que hablar, por favor, y decirlo, ¿no? Con exclamación, que los fuegos artificiales, los cohetes en Navidad, lo único que hacen es generar miedo y zozobra. Veamos a continuación con unos tips claves. Llegan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, estas fiestas no pueden ser del agrado de nuestras mascotas por la pirotecnia. Por ello, Pancho Cabero, médico veterinario, nos comenta que el uso de pirotécnicos puede afectar la salud emocional de nuestros engreídos. Por lo cual, es importante seguir estos consejos para evitar que tu mascota sufra en estas fiestas. Dejar a la mascota en casa no es lo ideal. Sin embargo, muchas veces, lamentablemente, tienes que proceder así. Entonces, dejarle el ambiente amigable. De repente, una prenda, una ropa que tú utilizas para que él se quede con el olor del amo. Lo importante es que la mascota sienta que está a tu lado y que tú la proteges. Eso para mí es clave. Entre los consejos está tratar de acostumbrarlos a sonidos fuertes días antes de las celebraciones. Cerrar las ventanas, dejarlo en un cuarto donde duerme, con música, para que se atenúe un poquito el sonido fuerte de los escuetes cuando revientan. Pero esto no se hace de la noche o de la mañana. Hay tiempo para entrenarlo y poner, subir el volumen, que sepa una música clásica, algo que te genere paz a ti y le va a generar paz a él. Así mismo, bajo recomendación médica, las mascotas pueden tomar tranquilizantes en gotas. Aunque hay que tener cuidado por posibles contraindicaciones. El promacil, ya que es acepromacina, es un tranquilizante, es hipotensor. No se lo puedes poner a una mascota porque se te ocurrió, sobre todo a una mascota que es de avanzada edad. Tiene que haber un previo chequeo por el veterinario. Es muy seguro, pero tiene que tener estos protocolos. También están las flores de bag, que ayudan a nuestras mascotas en el manejo del miedo y descontrol, producto de los ruidos en general. Siendo una alternativa completamente natural. Tenemos las flores de bag, que evitan el estrés, en algunos casos, y evitan la agresividad. Esto es una manera natural que yo la prefiero antes de utilizar la acepromacina. Que funciona muy bien, pero debe estar chequeado. Este no. Esto es como agüita de sal. Cualquiera lo puede usar. Los tampones ayudan a reducir el ruido y pueden ser hechos de algodón. Yo los hago con torundas de algodón, que es un pedazo de algodón que lo colocas dentro del oído. El oído del perro es como un cono y es como un huequito, pequeñito. Entonces, tú a la hora que pones el algodón, tienes que presionar hasta el fondo. No va a pasar al cerebro, se va a quedar ahí. Y lo que vas a hacer es atenuar ese sonido para que no lo sienta. Y si no lo siente, ya no se va a estresar. Pero es importante, luego de la actividad navideña, que se los quites. Porque si no, le vas a ocasionar un otitis, si se queda un día para otro. Otras alternativas son la ropa compresiva. Un chaleco de compresión para aliviar el estrés y la ansiedad de la mascota. Estas son ropas especiales stretch que te presionan y te contienen. Funciona maravillosamente, pero si tú lo dejas todo el día con la ropita, hay unas células de memoria ahí que después van a decir, ah, esto es como ropita. Y no pasa nada, esto es para momentos como estos especiales. Se recomienda utilizar un vendaje anti-ansiedad. Una solución efectiva, práctica y barata. Que la puedes hacer en casa y actúa de un modo terapéutico en las mascotas para que se sientan protegidos. El chaparrito es mi modelo. Esto se lo cruzamos por el cuello, se lo pasamos por debajo de las patitas para que siempre esté tenso. Y esto genera una compresión que contiene. Listo. Y acá hace como un efecto especial en los perritos. Y mira, lo deja relajado y tranquilo. Muy bien, chaparrito. Qué buen modelo, ¿no? Recomendaciones que debemos tener en cuenta en estas fiestas para que nuestras mascotas se sientan bien. Pero también sumarse a la campaña Ponte en sus patas para crear conciencia sobre el efecto que la pirotecnia tiene en nuestras mascotas. Ponte en sus patas es un video que hicimos no la Navidad pasada, sino la Navidad antepasada. Y fue una campaña que hicimos que dure todo el año de diversas situaciones poniéndonos en las patas de la mascota. Es como que tú de repente empiezas a escuchar esos sonidos y de repente todos no eran sonidos de cuetes. Porque tú no sabes, era una guerra. Y tú y el perro se pierden, sale apurado, sale desesperado, escapándose las escaleras, se rueda, todo. Y sale a la calle y lo atropella. Y eso llegó al corazón de mucha gente, sensibilizó. Tanto es así que la contaminación del aire, después de muchos años en Lima, bajó, disminuyó, contrató pronóstico. Y yo estoy seguro que fue esa campaña. Entonces, ahora la tenemos una vez más. Se viene Navidad, sigamos con esta campaña Ponte en sus patas y para adelante como el elefante hasta que la gente tome conciencia, sea más empática y no solo lo haga por las mascotas. También hay que hacerlo por nuestros niños. Muchos se asustan, adultos mayores, las personas con condiciones especiales. Entonces, seamos más empáticos. Ese es el mensaje, creo yo, con el que podemos concluir hoy día. Por ello, esté en tus manos no reventar cohetes ni usar fuegos artificiales. Y que en estas fiestas de fin de año, haya buenos propósitos sin pirotecnia. ¡Conseguí trabajo! Si tienes un gato en tu familia, eres afortunado. Mi Mascot Gatos con Fibra Plus reduce bolas de pelos y fortalece el sistema inmune. Mi Mascot. Ojalá algún día se acaben esas absurdas celebraciones. No es necesario reventar cohetes en Navidad y tampoco en Año Nuevo. Claro que sí. Dale lo mejor a tu cachorro, dale a mi Mascot, porque tu mascota es tu familia. En mis redes sociales nos han bombardeado de fotos de sus mascotas. Y por supuesto que nosotros nos hemos encargado de hacerlas famosas. Claro que sí. Sonrían, porque con una sonrisa se puede cambiar el mundo. Nos vemos mañana, domingo, 9.45 de la mañana. Esto fue Pancho S.O.S. Pancho S.O.S. Llegó gracias a mi Mascot. Gracias a mi Mascot.